nos metemos con el ax 100 un motorcito que ha tenido un éxito tremendo voy a sacar la tapa lateral para ir mostrándoselo de a poco seguramente algunos dirán pero acá abajo ya sabemos lo que está el volante magnético está la bombita de aceite pero no se olviden que este programa no lo ven expertos solamente lo ven mucha gente que tiene ganas de aprender un poco más y que tiene una moto en la casa y no la va a desarmar tal vez pero si quiere saber que hay acá abajo la calidad que tiene este motorcito los tornillos son cromados fíjense mirar los tornillos son cromados hoy este bueno toda la toda la tecnología y toda la calidad de suzuki no no se puede hay marcas que ya diciendo la marca es suficiente quiero sacar esta tapita por eso digo que las marcas terminales suzuki yamaha kawasaki onda no tienen discusión la calidad no hay discusión las marcas grandes la calidad no se discute nunca compren tranquilo como digo siempre miren desde acá se regula el embrague con un sistema de tornillo muy antiguo pero muy eficaz que sigue funcionando y realmente es una maravilla y este motor lo mantiene ahora lo vamos a ver bien el sistema porque desde ahí usted puede regular el embrague ese es quien ajusta el embrague me hace acordar a la onda bend y a la c92 que tenían el mismo sistema y a yamaha que utilizaba el mismo sistema sacó los tornillos cromados me parece mentira que un motor tenga tornillos cromados es un lujo de suzuki no bueno lo vamos a retirar vamos a sacar el último si no sacas el último no hasta a mí me olvido de sacar un tornillo si ese no estaba así ahí está bueno sacamos la tapita y nos encontramos con un motor convencional muy probado fíjense esta pastillita que está acá en la del punto muerto si no le marca el neutral tiene que venir acá si no está el problema en el cable acá ahora lo vamos a sacar tiene un contacto que hace contacto con el árbol de eleva y manda a prender la luz o el indicador de cambio acá abajo ahora vamos a sacar la tapita está la bomba del auto lube porque esto tiene un sistema de lubricación separado por un lado se carga el lubricante y por otro la nafta y la mezcla se hace sola como ya lo conocemos este la mayoría de los motores dos tiempos modernos la salida del piñón de la caja de velocidades que trae una seguridad con arandela y la tuerca abollada sobre una canaleta y el volante generador que hace de volante motor de inercia y acá abajo está todo el encendido electrónico que en este caso es una maravilla no conozco uno de estos que no ande yo creo que suzuki no ha hecho una sola garantía del volante magnético si alguno dígamelo pero yo realmente no lo conozco y acá en este lugar espere que lo voy a sacar porque se me cae está justamente esta piecita de la cual hablábamos que es la hélice que ayuda a empujar el embrague como entre y sale lo vele a no mover la maniquita y esto va para adentro empuja esta varilla que tiene acá esta que tiene acá ahí está está agarrada con un retén está la varilla del embrague tiene un retén buenísimo tampoco esto no pierde nunca y las cosas de calidad son buenas esto está tan probado difícilmente vaya a tener una falla muchos años de prueba de estos modelos con estas piezas imagínense que este motor 100 tiene una potencia más que aceptable la tapita está recubierta en nylon porque este es un motor 0 kilómetros y hace foco acá lea hace foco acá acá está la bomba de lubricante que también tiene un control con el acelerador o sea a medida que vas acelerando se levanta la cortina del acelerador vas dando paso de gas en el motor y también esto que está acá regula la cantidad de aceite que va pasando si esto está en esta posición es porque está regulando va poquitito a medio va un poquito más y cuando vas a fondo que la manito se entera porque la estás impulsando con un cable bueno ahí va la máxima cantidad que necesita el motor para tener una perfecta lubricación y no gastar aceite de más el aceite de más en los motores dos tiempos que le hacen la mezcla no sirve para nada usa el que necesita si es bueno y lo está usando bien y las partes también está fenómeno si le pones aceite de más el que no se quema se transforma en carbón si es muy bueno se transforma menos bueno pero tiene que ir el que tiene que ir y ser bueno y la lubricación es perfecta bueno si hacemos a tiempo le saco la tapa de cilindro bueno yo afloje los tornillos de la tapa si no perdemos tiempo después con una t es 12 sacamos la tapita de cilindro tiene un diseño muy lindo muy particular que hereda de los motores de dos tiempos de suzuki de muchos años atrás esta rampa en un momento suzuki hizo una gran publicidad de orientar el aire así y había puesto hasta nombre no me lo acuerdo ahora pero era rampa de enfriamiento una cosa así que se caracterizó porque el diseño era muy llamativo como éste y era muy eficaz y además la tapa de cilindro de los motores de dos tiempos modernos en lo que son refrigeración a aire no ya después vinieron todos refrigeración líquida pero para este motor no hace falta de refrigeración líquida con un buen lubricante y el aire es más que suficiente le hablaba del diseño el diseño es también para que no vibre y no haga ruido porque se escucha mucho menos una tapa compacta que tenga la superficie de disipación porque si no nos enfría pero que de esta manera no vibra las aletas no vibran entonces no hace ruido es un diseño muy estudiado parece una tontería es una aleta no 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 es un diseño esté muy estudiado que suzuki tiene muy estudiado de hace mucho tiempo muchos años bueno la cámara de combustión de este suzuki 100 es tipo hemisférica como pueden ver con la bujía central y no tiene plano para switch o sea el barrido y digamos la turbulencia que se genera adentro está encarada para otro lado y muy bien encarada porque realmente el motor funciona muy bien perfectamente bien es una etapa muy liviana con gran superficie de disipación y mantiene el motor en la cabeza frío que es lo que justamente tiene que hacer este sistema tiene en el medio y ahora lo vamos a sacar esta apretadita una juntita que trae algunas nervaduras que yo siempre muestro que si no la tiene no es lo mismo ven ahí para sellar perfectamente entre la tapa que es de aluminio y el cilindro como lo pueden ver que también por supuesto es de un diseño muy especial porque digo un diseño muy especial no me queda tiempo ahora vamos a sacar el cilindro el próximo programa y vamos a ver la admisión de este motor que tiene un flapper a la base allá prácticamente al cárter es un sistema muy eficaz que tuve la suerte de estudiar mucho con las ondas mv 100 no sé si la recuerdan este un motorcito dos tiempos de onda también exitoso como éste y de la misma calidad así de la misma contextura que tenía una misión revolucionaria que combinaba con unos agujeros bueno a la base del cárter pero éste directamente está agarrado de la base del cárter y mediante una válvula de lengüetas bueno controla la admisión